A primera hora de la mañana nos acabamos de levantar y Jonathan, el fabuloso mago, le va a hacer un truco de magia a Martina que la va a dejar... ¿Dónde está? Mientras que la cambiaba al ancho ese se ha quedado un poco rayada ¡Cucu! ¡Tras! ¡Cucu! ¡Tras! ¡Y papá! ¡Papá! 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 Así es su perrito Así, hace así, mira No, está ahí intentando coger algo De mi cómodo No, no, no Uy, eso pesa Ha cogido la rana Y ha tirado el portafotos Y la foto que Martín ha tirado Es la de Cuando éramos jóvenes Madre mía Qué delgada estaba ahí Mira, digo, qué joven Vente, que te voy a decir ¿Cómo haces, Martín? Ah, bueno, tira besos Uy Uy Buenas tardes Escucho, platillos ¿Qué tal estáis? Casi, hermanitas Bueno, hoy estoy súper contenta Súper, súper feliz Hoy estoy como motivadísima Con muchas energías Y cargada a tope Ay, no sé Escucho, platillos Me siento realmente bien A contrario de ayer Que nos eché una chapa increíble Hoy me encuentro realmente bien Bueno, todo se debe a una noticia Que hemos tenido Que nos han comunicado hoy Referente al canal No tiene nada que ver con que esté embarazada O que me vaya a mudar ya de casa Ni nada de eso Sino más bien tema de trabajo Y la verdad es que Esperemos que todo salga como está previsto Porque para que engañarnos Cuchofletillas El trabajo nos viene bien Y ganar algo de dinero También Y es una muy buena oportunidad Es un proyecto muy chuli Y he estado toda la mañana Hablando Con un teléfono Con otro O sea, hemos estado así como Una especie de reunión por teléfono Y nada, pues que Espero que todo salga lo previsto Pero vamos, que si es así Vais a saber de la noticia Dentro de muy, muy poco Bueno, Cuchofletillas Ahora nos vamos a ir Martina y yo a andar Que ayer no pudimos salir Hoy Martina está mucho mejor No tiene fiebre Está muy animada Y está Fenomenal, fenomenal Ya le ha partido la encía Y le ha salido este diente de aquí Que a lo mejor lo que de ayer Tenía fiebre era por eso Y se encuentra Perfectamente Así que yo otra tarde Como la de ayer Aquí metida en casa No aguanto Así que seguramente Nos vayamos a dar un paseo Y a lo mejor vamos a ir A ver a mis abuelos O algo de eso Pero bueno Por lo menos que yo pueda salir a andar Y nada Y bueno, también A la niña Aunque yo soy de las que piensa Que aunque haga frío o calor Los niños tienen que salir de casa Y que les dé el aire Se tienen que acostumbrar Tanto al frío como al calor Así que nada Cuchofletillas Pues eso Que ahora nos vemos Bueno Cuchofletillas Pues ya hemos salido de casa Y voy a casa de mis abuelos He llamado a mi abuela Cuando, bueno, pues he sabido La noticia de los nuevos proyectos Y tal Y la pobre es súper emocionada Ay, qué bien, Tamara Tan Te lo mereces Dice Es que ya tiene en mente Mi cuchofletilla Me hace una gracia a mi abuela Bueno, para ella 20.000 Es Puf Que a su nieta La siguen 20.000 personas Ni más ni menos Y Yo qué sé Pues ella está como Súper orgullosa, ¿no? Y yo A ver Pues estoy como Con miedo Un poco Con respeto De si Lo voy a hacer bien Lo voy a hacer mal No sé Porque sí que es verdad Que cuando Ya empiezas a llegar A cierto número de seguidores Pues hay bastantes marcas Que se ponen en contacto contigo Y bueno Pues algunos te ofrecen productos Otros te ofrecen un vídeo A cambio de dinero Y Muchas veces No somos conscientes De todo lo que podemos Mover o generar A nuestro Alrededor También siento Pues que tienes que tener La cabeza un poco En tu sitio Los pies en el suelo Y mirar muy bien Las propuestas Si encaja o no encaja Con tu canal Si El producto Que vendes Al fin y al cabo Puede interesar A tus cuchufletillas Y a veces No nos podemos Llevar por la Por la codicia Por así decirlo Y decir Pues mira Como me dan dinero O como me dan un producto Gratis Pues lo voy a poner En mi canal Porque a veces Eso también puede llegar A cansar Y Las colaboraciones O acciones Con una empresa Están bien Hasta cierto punto Porque Está bien Para tus suscriptores Porque le puedes hacer Llegar Pues productos nuevos O recomendaciones nuevas O Cosas que le puedan interesar Obviamente Obviamente Aunque haga un vídeo Una youtuber Nadie te pone una pista De la cabeza Para que tú compres Ese producto Que esa youtuber Pues Está vendiendo Pero Pero No sé Yo pienso que En este mundo Una vez llegas A ciertos suscriptores Tienes que tener muy bien Los pies En el suelo Para que nos vamos a engañar El dinero Nos viene muy bien A todos Porque a mí A estas Alturas de mi vida Me viene muy bien Por todos los proyectos De futuro Que tenemos en mente Tanto Jonathan Como yo Y solamente con Youtube O sea Sin colaboraciones Y eso es muy muy difícil Vivir Aunque se puede Pero es muy difícil Pero bueno Lo que os quiero comentar Es que Yo siempre voy a ser Honesta Con vosotras Voy a Si hago algún tipo De colaboración Que esto no significa Que vaya a hacer Alguna colaboración Dos de cada tres vídeos Pero si hago algún tipo De colaboración Es porque yo Antes me he meditado Me ha gustado Y Pues he tirado Hacia adelante Y Y no pretendo Venderos por vender O enseñaros algo por enseñar Sino porque a mí realmente Me ha gustado la propuesta Luego Me puedo Meter la pata O puedo Llevarme un chasco Pero eso nunca Se sabe Y bueno Esto también Lo quiero dejar claro Porque el otro día En el vídeo del domingo Alguna cuchufletilla Me preguntó Que si la porteo Me la habían regalado Que si Que si era una colaboración Y dije que no Que no es una colaboración Sé que muchas veces La propia marca Te pone unas pautas Para hacer los vídeos O para Hacer una acción Con ellos Y es Una de ellas Es que no puedes decir Ni que es una colaboración Ni que te la han enviado Ni que te la han regalado Pero Por eso hay mucha desconfianza En Youtube Y hay mucha gente Reticente En ello Pero bueno También quiero dejar claro Que si en el caso De que hubiese sido Una colaboración La mochila de porteo Pues hubiese cuadrado Totalmente Con el contenido De mi canal Y como es mi manera De crianza Porque ya sabes Que uso mochila Y la uso Ergonómica Así que Os hubiese Os hubiese hecho El mismo vídeo Y Lo hubiese Hecho De la misma forma Pero Ahorrándome el producto Así que Si os hubiese vendido Una mochila Que es colgona Pues entiendo Que os pueda enfadar Porque dice Pero bueno Tamara Como me estás vendiendo Un producto Que es malo Para un bebé O que no va Con tu forma De crianza Es que si me conocéis Y confiáis un poco En mí Sabréis que Siempre os intento Ser una persona Sincera Honesta Con vosotras Y que nunca Os voy a recomendar Algo O os voy a hacer Un vídeo De algún producto Que yo no considere Que es bueno Ya sabéis Porque lo dije En otro vídeo Que me han propuesto Colaboraciones O acciones Con otras empresas Y las he rechazado Claro que Aunque haga Algún tipo De colaboración O acción Con alguna empresa Eso no va a cambiar Para nada El contenido De mi canal Porque mi canal Va a seguir siendo De lunes a viernes Los diarios Siempre y cuando No pase algo La niña esté mala Yo esté mala O lo que sea Y los fines de semana Pues habrá Un vídeo más especial O O un vídeo De maternidad Así que En ese sentido No va a cambiar Nada Que sé que Bueno Que hay algunos Pues que tienen más miedo A que pase ese tipo De cosas Que es más reticente Con los Con las colaboraciones Porque Sé que hay muchas youtubers Que empiezan muy bien En youtube Luego se extravían Y solo Hacen vídeos De productos De colaboraciones De cosas que han enviado O de acciones Con empresas Y pues Es Pues eso Se acaba Haciendo pesado Que Dos de cada tres vídeos Sean De ese estilo Yo por ahora Tengo los pies en el suelo Y espero seguir así Aparte de que tengo Un hombre a mi lado Que también me va a ayudar A A seleccionar A no seleccionar Yo cuento muchísimo Con Jonathan Para ese tipo de cosas Y seguro que también Me va a mantener Los pies en el suelo Así que Bueno Espero que con esto Os hayáis quedado Un poco más tranquila Y Y nada Yo siempre intento Ser lo más clara Y lo más honesta Posible con todas vosotras Así que Espero que Que os lo transmita Vamos a ver a los abuelos ¿Sí? ¿Sí? Pues ya hemos llegado a casa He estado dando una vuelta Con mi abuela Haciendo recados Que tenía que hacer Porque ¿Qué pasa hija? Martina tiene un sueño Que no puede ni con él A ver Yo te cojo Mi amor Yo te cojo Mi amor Pues eso Que Martina tiene un sueño Que vamos Pues eso Que he estado dando una vuelta Con mis abuelos Que hemos seguido Hacernos recadillos Y eso Y nada Lo típico Ya hemos llegado A casa Que cuchofletillas Me he llevado un susto Que he cogido Porque desde la ventana Mientras que hago la comida De Martina Os hablo por aquí El caso Es que cuando he venido Me he llevado un susto Tremendo ¿Por qué? Porque veo desde Abajo Desde la calle Que mi ventana Está como iluminada Como que tiene luz Y yo claro En el primer momento Digo Madre mía Han entrado a mi casa Han entrado a robar Así que cojo el móvil En mano Y pongo El teléfono Llamando a mi abuela Y yo Abuela que creo que Al entrar a mi casa Voy a entrar A ver Pero bueno Estamos aquí en contacto Para que Por si pasa algo Que llames a la policía O algo Bueno Yo es que soy Para una película De Almodóvar Porque vamos Lo mío no tiene nombre Así que entro por la puerta Y veo la luz De mi habitación Encendida Cierro la puerta Y ha debido de ser Que por cerrar la puerta Mi puerta De la habitación Se ha cerrado O sea Del aire O sea De la corriente ¿No? Y Y Digo Madre mía Que hay alguien en mi casa Claro Llaves solo tenemos nosotros Jonathan Y mis abuelos Por si acaso Alguna vez nos dejamos Las llaves dentro O lo que sea Pues para tener de repuesto Así que Yo voy con un cuidado Abriendo así la puerta Mirando detrás de la puerta Detrás de los armarios Luego me he metido En el baño Y mirado detrás de O sea Dentro de la bañera Madre mía Si me veis Acojonadita estaba Y yo Venga abuela Que no era nada Que me debió de dejar La luz encendida Así que Ahora el susto Va a ser cuando venga Iberdrola Ese va a ser el susto Pero madre mía Que susto me he llevado Con chufletilla Y digo Madre mía Que no nos han entrado En casa a rogar Ay Así que Y nada Pues eso Hemos estado con mis abuelas A ver Mis abuelos Hemos estado un rato En su casa Luego hemos ido A hacer unos recados Y a dar un paseo Total Nos hemos ido de aquí A las 5 5 y media Y hemos llegado A las 8 y media Así que Hemos estado todo el día Por ahí Por lo menos he salido a andar Y nos hemos despejado Porque mira chicas Una tarde Como la de ayer Que solo estuvimos En casa Es que es Para volverse loca Yo es que Necesito Aunque sea Bajar al parque Dar una vuelta Yo todo el día En casa Es que no puedo O sea Es superior a mi Me pongo De los nervios Así que nada Voy a hacer a Martina Una sopa Con un filete De pollo Para cenar Porque esta mañana Se ha comido Una Se ha comido Un filete De merluza Con arroz Que ha comido Bastante bien Así que Pues eso Que susto De verdad Que susto Me he llevado Guchupletilla Que casi os quedáis Sin mi Ay madre mía Yo de verdad O sea Es que soy muy alarmista Con deciros Que a la niña La he dejado Por si acaso Aquí O sea En el rellano Porque es que No me atrevía Ni a sacarla Así que Madre mía Madre mía Como estoy Estoy loca Mira con chufletillas Estoy una cansa Tengo unas ganas De dormir a la peque Y coger el sofá Un rato Luego no Porque luego Tengo que editar Este vídeo Para que lo tenga Y mañana Ay porque por cierto Nos acabamos de ver En internet Bueno En youtube Verdad Que ha pasado Lo que ha sucedido Acabamos de ver En youtube Que hemos llegado A 21.000 Cochufletillos Bien Que hemos llegado A los 21.000 Cochufletillos Que está genial Porque en cosa De una semana Trece días No sé Más o menos Hemos subido Mil Y está Genial De verdad O sea Genial Últimamente parece Que estamos creciendo Más Que somos una familia Más grande Y estoy súper contenta Porque Vaya Es que no No creo Que tanta gente Pueda seguir mi canal Y que Y que nos tenga Tanto cariño Tanto apoyo Y tanto aprecio Más tiene cuidado También He estado viendo Ahora Cada uno De vuestros comentarios Y Del vídeo De ayer Que la verdad Es que estaba Me he visto así Como un poco alterada No sé Tampoco me ha gustado Verme así Pero ayer me salió Decirlo así Y punto Tampoco me voy a arrepentir De lo que haga Porque yo Soy una persona Que me dejo guiar Por mis impulsos Y si en ese momento Me sentí así Pues Sé que no está bien Por el Hecho de que Pierdo mi tiempo O si lo hago perder A vosotras Y Y no tampoco Quiero dar pie O bola A esas personas Pero Que Muchísimas gracias De verdad De todo corazón Por todo vuestro cariño Y todo vuestro Vuestro apoyo A nuestra familia Que sé Que sois muchas Las que nos veis Y las que nos queréis Así que Gracias por cada comentario Gracias por cada Visualización Gracias por cada Like Porque me llegan De verdad Al corazón Y os estaré Eternamente agradecidas Por todo vuestro Apoyo Y cariño Y ahora Va a cenar Esta bebesita Y la voy a dormir Uy Ella se lo pone aquí No en la boca Tira un besito Tira un besito Un besito Tira un besito ¡Gracias!